... ...contentos de poder hacer 800 metros de asfalto... ...en este lugar que están pedidos por los vecinos... ...que bueno, son desde la calle de Marco... ...hasta la calle de Puerto San Carlos... ...aseguramos la base y la subbase... ...le estamos poniendo una capa de rodamiento... ...para que pueda soportar el paso de los colectivos... ...del camión recolector de residuos... ...y el tránsito ácido que tenemos... ...muchos barrios tienen el ingreso y la salida... ...una calle muy pedida por los vecinos... ...en la puerta de la escuela 13... ...en un tiempo se tiene que transformar en una avenida... ...estamos trabajando para que eso suceda... ...estamos también reordenando la parte hidráulica... ...creo que la verdad que va a mejorar la transitibilidad... ...del lugar sumado al convenio que firmamos la semana pasada... ...para asfaltar las 47 cuadras que nos quedan... ...de los barrios Santa Florentina, Federal... ...esto va a haber un andes y un después... ...después de esta obra que se está haciendo en este momento... ...sumado a los barrios que firmamos la semana pasada.